Otra vez que sucedió el temblor del norte, me estaban preguntando varios acá si se viene algo nuevo. Algunos dicen que sí, que podría seguir cargándose, que para el norte podría volver a suceder algo. Yo, oye, me van a preguntarle a mi gato, digamos, pero de cierta manera, aprovechamos de contestar algunas preguntas. ¿Algo respecto a eso, Lati? ¿Se va a seguir moviendo la tierra en nuestro país? Sí, se va a seguir moviendo, las cartitas están mostrando que sí, pues se va a seguir moviendo ahí, ahí están las cartitas, se va a seguir moviendo, está muy marcado que se va a seguir moviendo. Mira, lo que pasa es que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque la tierra está con una gran manifestación, la tierra, entonces, y de hecho, nosotros hablamos de sismo y han habido de 6,2 fuerte, que la gente dice, ah, 6,2, pero cuando tú ves las grabaciones de que se les movió todo, se cayeron las cosas, se cayó, entonces, es un sismo y es importante que lo que pasa es que nosotros, los chilenos, no le tenemos miedo a nada de eso, te fijas, pero han sido los sismos que hemos ido anunciando y todo, y sí, pues vamos a tener que esperarnos, y también es importante que tengamos claro que no solo la tierra va a tener movimiento, también, ojo con el agua, el agua, el agua también, ojo con el mar, el mar también está haciendo sus manifestaciones, y hay que tener mucho ojo con el mar, digamos, como a fin de año, hasta febrero, tenemos que tener mucho cuidado con el mar, porque los chilenos ya hemos tenido ciertos tsunamis, pero en esa fecha, yo estoy preparando mi libro de predicciones de fin de año, y ya me he estado dando cuenta que viene, la tierra se va a mover, y estamos como a la espera de un terremoto más o menos fuerte, si no es este año, igual va a ser el otro año, entonces, ojo, porque si hay un terremoto fuerte, va a haber un movimiento de agua, los japoneses le llaman tsunami, y está claro que puede ser entre fin de año y febrero, el tsunami, entonces, ojo, porque si viene un movimiento de tierra, obvio que se mueve el otro, entonces tengamos mucho cuidado, nuestra zona, el norte se está moviendo mucho, pero nuestra zona central está con una acumulación de energía muy fuerte, y yo creo que estamos ahí, ojalá tengamos suerte, todo un gatito de esto, y nos defendemos, y le pedimos que por favor proteja, que se vaya el tsunami en terremoto, que se vaya, que se vaya, que no venga, que no venga, porque en muchos ya nosotros estamos acostumbrados, pero sí, aquí dicen algunos, ese círculo que se abrió en el norte, ese, 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 edificio, en tierra amarilla, entonces, yo creo que son símbolos que, que la tierra, mira, en esa zona hay demasiada minería, hay mucho trabajo subterráneo, hay mucha minería, bueno, ¿cómo se llama? Chukicamata está en, con minería al aire libre, pero, pero igual hay mucha minería en toda esa zona, entonces, a lo mejor, todas estas cosas, el, 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 el magma de la tierra se está calentando, se está calentando, entonces, yo les venía diciendo que iba, la tierra iba a tener muchas manifestaciones, la gente dice, se abrió ese orificio, eh, 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 tiene que ver por la sal, salinidad, creo, de, de las aguas, que son subterráneas, algo así, entonces, tenemos que estar atentos, porque la tierra va a hacer muchas manifestaciones en este tiempo, y este otro año igual, entonces, este año, ojo, porque la, el movimiento de las aguas, este año el elemento fuerte eran las aguas.